Es un gusto para mí tener en este espacio informativo, aquí en Ideas de Negocios, Arturo Vargas, co-creador del movimiento Somos Resiliencia. ¿Qué es este término? ¿Qué es este movimiento, esta iniciativa? Bueno, se los quiero presentar. Ya lo tengo aquí en la llamada Arturo Vargas y si ustedes me permiten, se los presento con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenidos a Ideas de Negocios. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirnos platicar y muchas gracias a tu audiencia. Hombre, gracias a ti. ¿Quién es y qué hace Somos la Resiliencia a este movimiento, Arturo? Platícame un poco de cómo nace, cuál es la anécdota y adelante. Pues mira, básicamente Somos la Resiliencia es un movimiento de reactivación económica y bueno, lo que hacemos es intervenir estratégicamente en Pymes. Fue creado por un experto de innovación, aceleración de negocios y comunicación 360 y bueno, lo interesante de esta iniciativa es que surge con una reacción, obviamente, ante los problemas económicos y sociales e incluso emocionales, ¿no? Que causa, que está causando esta pandemia. Entonces, este grupo multidisciplinario dijo, basta el miedo, basta la incertidumbre y nos reunimos para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es ayudar a los empresarios a sobreponerse a situaciones críticas con base en lo que tienen y en lo que pueden hacer. Muy bien, entonces es apoyo. ¿Qué tipo de apoyos, mi estimado Arturo? ¿Cómo, qué objetivos muy puntuales tienen? Si alguien se acerca con ustedes, ¿qué puede obtener? Mira, nosotros con base en este grupo multidisciplinario creamos una metodología que se llama Resilien Strategy. Entonces, digamos que esta metodología o nueva metodología planea, diagnostica, planea y ejecuta, de lo urgente a lo importante o trascendente. Es decir, lo urgente, ¿qué pasa con tus ventas? ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Dónde estás quemando dinero? Lo importante, ¿cómo reactivar a tus clientes o retener a los que tienes? Y lo trascendente, con base en lo que sabes hacer, ¿qué otro tipo de modelo podrías innovar? Esta metodología reúne las mejores prácticas a nivel mundial y herramientas ágiles para intervenir en seis áreas clave de la PYME. Finanzas, ventas, operación, branding, marketing digital y factor humano. Entonces, en paralelo implementamos un programa de coaching sobre resiliencia organizacional y personal, precisamente para que los líderes bajen esta resiliencia hacia su empresa y, bueno, pues que se concienticen sobre el enorme poder de transformación que tienen. Digamos que lo primero que hacemos es ubicar dónde estamos, dónde queremos estar y qué hacer para lograrlo con base en un diagnóstico maestro de estas seis áreas. De ahí salimos con una hipótesis ante el problema raíz. Muchas veces una PYME dice, es que no vendo, ese es un problema. Y nosotros decimos, no, esa es la consecuencia de algo más. Tenemos que entender cuál es el problema raíz. De ahí hacemos una auditoría del modelo de negocio, Lean Startup la metodología de Lean Startup para validar precisamente, así como tu programa, las ideas de negocio, ver que tengan fit y con base en ello implementamos herramientas propias que creamos como el checklist de activos de resiliencia. Es decir, con la mente helada, cuál es funcionalmente lo que tienes y con el corazón ardiendo, cuál es tu sistema de creencias, propósitos, cultura organizacional. Una vez que tenemos este checklist, bajamos algo que llamamos el modelo de las tres R's. O es decir, remodelar tu negocio, reinterpretar a tu cliente y reinventar tu marca. Nosotros, hacia el centro, creamos una propuesta de valor con estas tres R's, donde tiene que regir toda actividad que haga la empresa. Y de ahí vamos a otra dinámica que llamamos de las coincidencias. O es decir, tu capital de innovación. Hacemos un proceso de ideación de las ideas divergentes, es decir, sin ningún tipo de filtro. Y de ahí nos escogemos, hacemos un paso a lo convergente para exactamente ver cuáles son las ideas que van a tener mayor tracción, que tienen mejor relación costo-beneficio. Y de ahí realizamos prototipos online que los exponemos ante consumidor real para llegar con la PyME y decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer con base en este semáforo. En rojo lo que tienes que extinguir, en amarillo lo que tienes que tener cuidado y en verde lo que tienes que estimular. Todo esto lo hacemos en 33 días hábiles. Interesante. Qué bueno que me das todo este detalle, esta información, mi estimado Arturo Vargas. Y yo veo ya algunos comentarios que quisiera leer en este momento. Gracias a nuestra audiencia que siempre manda abrazos virtuales a través de sus mensajes. Dice Carmen Romero, muy interesante el tema. Elizabeth Martínez, Somos la Resiliencia, qué padre. Patti Gómez, hola Arturo. Julieta Vargas dice, buenas tardes. Vero Espinosa, saludos al Master Vargas. Oiga, ¿quién es parte de Somos Resiliencia? Pónganme, yo soy parte de y para también saludarlos. Al final votamos, ¿qué contenido es el que les pareció más relevante? O sea que si nos acompañan podrían votar porque algunos se van, entonces se queda sin voto. Marisun, gracias. Elizabeth Martínez dice, hagan una alianza con el ITSEM. Hay que juntarlos, Miguel. Ándale, Elizabeth. Ya andas tú planeando asociaciones. Muy bien. Oigan, ya le estamos poniendo ahí las páginas, por cierto, del TEC de Monterrey. Entonces, Arturo, ¿cuáles en concreto, te pido que nos regales ideas, consejos para ser resilientes, enfrentar estos desafíos, cambiar? Con todos estos cursos, talleres que tú das, creo que nos podrías poner al menos cinco consejos para que las empresas que nos están viendo, gente que trabaja en corporativos, gente de comunicación, en fin, podríamos tener algunas recomendaciones sobre cómo ser resilientes. Tal cual. Mira, te comento, somos más de diez consultores de primerísimo nivel, en donde cada uno ve su especialidad, como te comentaba, en estas áreas. En específico, yo me dedico a branding, ya modelaje de negocio y déjame platicarte, desde mi experiencia, cuáles son estas tres cosas que yo veo interesantísimo, ¿no? En términos de emprendimiento. Allá afuera ya parece cliché cuando te dicen, enamórate del problema, no de la solución, lo cual es muy bueno porque permite quitar sesgos. Aquí entre nos, yo prefiero enamorarme del valor. Es decir, tenemos un problema ahí, bastante enfocado, y lo que necesitamos es enamorarnos de qué es lo que podemos cambiar en la vida y mejorar la vida de las personas. Por otro lado, algo que también me ha servido como alimento para la innovación es reconceptualizar tu categoría. Es decir, por ejemplo, Nike no está en el negocio de vender zapatos, sino que está en el negocio de empoderar o inspirar a tu atleta interior, ¿no? Goodyear, las llantas, no están en el negocio de vender llantas. Están en el negocio de brindar paz en el camino. Entonces, como empresario, como pyme, si te empiezas a reconceptualizar tú, qué es lo que vendes, vas a poder ver que con lo que sabes hacer puedes llegar a otro tipo de mercados. Y finalmente, algo que es importantísimo, que a veces la pyme no le da como mucho vuelo, ¿no? Tienes que concentrarte en tu cultura, en tu cultura organizacional. Peter Drucker decía que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Es decir, todo parte, toda innovación parte y termina en la cultura. Entonces, muchas veces la cultura es algo súper genérico y lo que tienes que hacer es entender cuáles son tus sistemas de creencias y valores para enlazarlos con los nuevos dolores y las nuevas ganancias de este nuevo perfil. De cualquier modo, yo también los quiero invitar el 29 de octubre, este jueves a las 11, tenemos el lanzamiento de Somos la Resiliencia. Por favor, búsquenlo en somolaresiliencia.mx. Ahí van a conocer mucho más a profundidad. La idea es conectar a todos los actores sociales para unirnos. Iniciativa privada, gobierno, academia, opinión pública. Yo ahora que hablaba precisamente la maestra Fonseca, yo también fui consultor en el TECLIN en Monterrey sobre Lean Startup y claro que estamos súper abiertos con la academia. Trabajamos muy de la mano también con Innovación UNAM. Incluso también parte del antecedente es con Lean Startups y la Universidad de Anahuac. Entonces, estamos muy contentos y en plática con todos estos actores sociales porque unidos es la manera en que vamos a poder salir adelante. Salir adelante. Arturo dice, Vero Espinosa, Arturo nos ha apoyado en Oaxaca a asociaciones, a grupos de artesanos. Su forma divergente y resiliente de ver las oportunidades de nuestros negocios nos ha ayudado mucho. Amada Delgado dice, interesante tema y cómo puedo acceder a Somos Resiliencia. Regálame de ser posible, mi estimado Arturo, si tú eres especialista en branding, además de estos tres consejos, otros más para fortalecer nuestra marca en las redes sociales y en todo este tema digital. Efren Echeverría dice, las asesorías de Arturo y su grupo de colegas nos ayudaron mucho para poder lanzar Buscalab, una startup dirigida a dentistas. Oye, gracias mi estimado amigo Efren. Oigan, pues además de estas muy buenas recomendaciones, Arturo, nos regalas otros tres consellitos de branding. Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que realmente que es una marca, ¿no? Para nosotros una marca constituye entre esas cuestiones importantes. Una marca es la promesa de una experiencia, es una narrativa omnipresente y es una, digamos, la materialización de una ideología. Cuando tú unes estas tres cosas, empoderas a incluso a tus colaboradores internos y después tú te tienes que enfocar en cómo va a migrar a nivel online. Hoy por hoy ya no se habla tanto de online u offline, sino online. Y en online, perdón, la idea es cómo puedes interactuar con la gente virtualmente, pero también cómo vas a lograr conexiones en su día a día. Entonces, lo primero que yo también podría recomendarles es entiendan a profundidad cuáles son estos nuevos dolores, cuáles son estas nuevas ganancias de las personas. Olvídate un poco de lo que tú sabes hacer y conviértete en este dolor para ver cómo puedes obviamente también convertirte en el aliviador. Perfecto. Entonces, tendríamos que encontrar al final alguna forma de atender los nuevos desafíos. ¿Qué tipo de desafíos tú ves con la era digital para las empresas? Mira, el primer desafío que todos nos estamos enfrentando es que se el consumo. El poder del consumidor es mucho más grande de lo que nos habíamos dado cuenta. ¿Y qué pasaría? Nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si empezamos a hacer un consumo responsable, un consumo consciente? Entonces, entre todos, también exigir que las empresas, las marcas que consumimos tengan esta, digamos, esta vocación hacia la sociedad. Entonces, me parece que tenemos que partir del valor que necesitamos brindar no solo a las personas, sino al planeta mismo. Entonces, toda organización debería concentrar toda actividad en el valor y con base en ello ya poderlo pues emitir al mundo. Entonces, uno de los principales retos es este freno al consumo y algún ejemplo de cómo tú hayas visto dentro de este grupo de asesores. Tú mismo, como un ejemplo muy sencillo y de forma llana, ¿cómo has ayudado a alguna empresa? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se replanteó? ¿Y qué es lo que obtuvo? ¿Alguna anécdota, por favor? Claro. Mira, antes que nada, refrasear, más que no consumir productos o servicios, es cómo creamos fuentes de valor. Es decir, que todo aquello que nosotros vayamos a construir al final del día ayude a las personas y con tu consumo también hagas que las empresas premiaran a las empresas que sean socialmente responsables con el consumo. Bueno, anécdotas hay muchísimas. De hecho, acabamos de terminar el premio Bliss junto con otras empresas que es precisamente ayudar a todos estos emprendedores. También con Innovación UNAM ayudamos muchísimo a las empresas, incluso a replantear el nombre. Un ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿cómo se dice? Sí, sí, uno de esos casos, bueno, hay muchos, pero uno de esos casos me encantó, por ejemplo, Abejera. Abejera es una empresa social que estaba incubada en la UNAM y ellos tenían este nombre, tenían ya el producto, sin embargo, había una falta de conexión entre lo que ellos estaban proponiendo y el cómo lo veían afuera. Hicimos algo que llamamos la raíz de marca y con base en la raíz de marca pudimos de alguna forma capitalizar sus fortalezas, no sólo para vender mail, sino incluso para generar viajes turísticos, generar que la gente pudiera como apadrinar colmenas. Es decir, se hizo un movimiento ideológico a partir del producto que vendían. Ok, pues entonces es, creo que ahí me queda un poco más clara este tema del replanteamiento. Interesante, la verdad es que estoy tratando de aprovecharte porque el tema está bueno. Creo que ya te pedí consejos, creo que ya nos diste algunos puntos. ¿Cómo acercarse? ¿Cuántos son los precios de Somos la Resilencia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué página de internet? ¿Qué datos? Mira, de entrada, que puedan conocer nuestras redes sociales y nuestro sitio, que es así como suena, Somos la Resiliencia.mx y ahí pues bueno, ya pueden redirigirse a todas nuestras, a todas estas redes sociales. Claro que tenemos, tenemos un costo, el valor que se aporta, pues es altísimo, los consultores es de primer nivel. Nosotros lo que queremos es que incluso la PyME, claro, entendiendo la PyME como estas pequeñas y medianas empresas que ya están generando empleos, que de alguna forma ya también pues están perfectamente establecidas de manera legal y que ahorita están como comúnmente se dice, ¿no? Pasando aceite, que están pasando problemas. Nosotros lo que queremos hacer es que una PyME pueda pagar incluso hasta 8 mil pesos mensuales durante un año y que puedan llegar a tener, pues vamos, financiamientos. Estamos en pláticas con bancos, los cuales están también muy interesados en proponer este tipo de cuestiones con las empresas. Estamos hablando también con organismos gubernamentales, con asociaciones, con cámaras empresariales, con organizaciones civiles que incluso también están invitados a este lanzamiento el 29 de octubre a las 11, en donde al final del día lo que queremos es unir a todos los actores sociales y mientras más nos unamos, más vamos a tener el recurso para poder impactar al mayor número de PyMEs y cuidar el empleo y bueno, y el Producto Interno Bruto que pues finalmente más de la mitad proviene de este sector. Muy bien, pues Elizabeth Martínez, con esto concluyo, dice, los bancos ya están en Somos la Resiliencia y ¿qué empresas pueden entrar para apoyar PyMEs? Pues mira, básicamente estamos abiertos a platicar con todos los actores sociales, es decir, reitero, iniciativa privada, cámaras, asociaciones, incluso hemos estado trabajando también con, platicando, ¿no? CSMX, por ejemplo, acaba también de ser, de unirse como aliado, ellos son expertos en transformación de PyMEs y estamos también pensando en cómo podemos ir enlazando, ir enlazando esfuerzos para llegar a cada vez a más PyMEs. Hay muchísimas empresas que ya se están uniendo, nuestros propios colaboradores de una manera increíble están, están, valga la redundancia, colaborando y bueno, ahorita todos estamos en modo ayudar. Venimos también de dar toda una serie de webinars gratuitos, pero nos dimos cuenta que el webinar por sí mismo no basta, necesitamos llevar un acompañamiento e ir juntos hacia estos objetivos que nos estamos planteando. Mi estimado Arturo Vargas, ha sido un gustazo tenerte por aquí, habrá que esperar si te darán la medalla, porque hoy los dos temas están muy buenos, la audiencia es, ha sido un gusto, espero que estés por aquí próximamente o incluso alguno de los otros colaboradores con más consejos de sus temas para que nos estén dando de Somos la Resiliencia y cómo pueden ayudar a las PyMEs. Gracias también a todos los que nos estuvieron contactando, Elizabeth M. Rodríguez, que dice felicidades Arturo Javier. Y bueno, te esperamos próximamente Arturo, un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias a su audiencia y bueno, sigamos con la resiliencia, hay que echarle para adelante a todos. Gracias.